Dime a ver, Calimina, manga esto, sabandija, oye que es lo que… Que es lo que tu quieres, que te flote. Que lo que tu quieres, que te mate. No me de cotora, juaremate, no tiene bujía, pa' llegarme. Que es lo que tu quieres, que te flote. Que es lo que tu quieres, que te mate. No me de cotora, juaremate, no tiene bujía, pa' llegarme. Dime a ver, Palomón, ponte en para, coge presión, sea morbidero, autonomy Biberón Eso es la macate tu Conmigo no, yo no hago bulto, te lo cuento, ya tú estás claro de que yo soy el terrorista que te explotó, y ella ilumina, te sepultó. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué te explote? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué te mate? No me decotona, cuaremate, no tiene bujía, pa' llenarme. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué te explote? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué te mate? No me decotona, cuaremate, no tiene bujía, pa' llenarme. Dámelo, no bulto, guanemate, manga esta vaina pa' que sepa que es lo que es, dime esa bandía, no hay tu tía, allá, no güiri, pa' la gente bacana, que es lo que es, dime a ver. Dámelo, no bulto, guanemate, no tiene bujía, pa' llenarme. Por guanemate, lávame acá, yo estoy sonando, a te guirá, tengo mi tabla, quita soba, si tú te cruzas, te voy a explotar. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué te explote? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué te mate? No me decotona, cuaremate, no tiene bujía, pa' llenarme. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué te explote? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué te mate? No me decotona, cuaremate, no tiene bujía, pa' llenarme. Dime, caramina, tú no di qué quieres, era de los minas, aguanta esta dinamita. No bulto, no maleta, no paquete. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué te explote? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué te mate? No me decotona, cuaremate, no tiene bujía, pa' llenarme. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué te explote? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué te mate? No me decotona, cuaremate, no tiene bujía, pa' llenarme. El combo de los 15, el Dream Team, la gente mía bacana de R.D., todos los DJs bacanas, que me dan mano. Vito Production, A de Sensation, DJ Love, que lo que, ve. Dime, Palomón, no me hagas eso. Ya.